Jerry Moore ha demandada la influencer estaría en problemas por crear a Jenny Rivera. La polémica creadora de contenido comentó a sus seguidores que la estarían demandando por presento plagio. Jerry Moore ha dado mucho de qué hablar estos días ya que causó ruido luego de que se disfrazó de Selena Quintanilla y ahora decidió caracterizarse de Jenny Rivera, lo que también generó controversia en redes sociales. Sin embargo, parece ser que las risas terminaron dando que la influencia dio a conocer por medio de un vivo que fue demandada por presento plagio, luego de vestirse igual que la diva de la banda. Si bien la creadora de contenido utilizó un vestido muy similar al que la cantante usó en una de sus presentaciones y con una peluca que quedó listo el cosplay, aspecto por el cual compartió diversas fotos en redes sociales. Tema que no le habría gustado a quienes tienen los derechos de la imagen de Jenny, por lo que supuestamente la estarían acusando. Recibí el día de hoy de mis abogados. Yo no sabía que había que solicitar un permiso para poder caracterizar de un famoso. Y ahorita me siento yo perturbada. Inicio. Y a nadie me demandaron por derechos de autor. Fui demandada por derechos de autor de parte de los abogados de Jenny Rivera. Fui demandada por haber utilizado su imagen y pues quedé en shock. Asimismo, Jenny comentó que tendría que pagar una gran suma de dinero por esta situación. Ahorita le debo los millones de dólares a Jenny Rivera por haberme recreado. Y sobre todo por cómo me disfracé y me puse un vestido que ella había utilizado que era muy parecido. Lo tomaron como un plagio lo del vestido. Finalmente, la creadora de contenido confirmó que esta sería la última vez que se disfrazaría de un famoso. En una de esas, yo en la cárcel he hecho muchas cosas malas, pero jamás estaría en la cárcel por esto. Principalmente me dijeron que la demandada fue realizada debido a que me parecía tanto a Jenny Rivera, pues lo tomaron como plagio. Luego de estas últimas declaraciones, usuarios rápidamente reaccionaron y muchos se alegraron de la situación. Aunque hubo quienes aseguraron que todos se habían tratado de dar una mentira por visitas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es realmente necesaria una demanda por caracterizar a nuestra queridísima Jenny Rivera? Pues, en Halloween, el día de los muertos siempre va un poco civístico, ¿cierto? Famoso. En las fiestas de disfraces y todo. ¿Ustedes qué opinan? No olviden dejar su comentario, si les ha gustado el video denle like y suscríbanse. El mundo de Tordeta. Hasta la próxima.